Como cada mañana de jueves nos acompaña nuestra psicóloga Carla Corolli. Vamos a hablar de una fecha que se va a dar el próximo lunes y tiene que ver con el 10 de octubre, el Día de la Salud Mental. Pero, ¿qué entendemos nosotros por salud mental? Se lo vamos a preguntar a ella. ¿Cómo estás, Carla? Hola, ¿cómo estás vos? Cuando uno habla de salud mental, ¿a qué se refiere? ¿Qué es la salud mental? Es una palabra muy amplia. Lo que pasa es que se empezó a equiparar hace pocos años a la salud física y como siempre hablamos, la pandemia, que bueno, algo bueno tenía que dejarnos, bueno, pudo sobre también la importancia de la salud mental. Pero ya desde el año más o menos 1992, el 10 de octubre, se celebra el Día Mundial, no solamente, digamos, para nosotros, sino para todo el mundo, de lo que es la salud mental, para equipararla a la importancia de lo que es la salud física. Para que tengamos en cuenta algunas estadísticas, esto es medio aburrido, pero es importante siempre tenerlo en cuenta, una de cada tres personas en el mundo padece algún trastorno mental o algún padecimiento psíquico. ¿Qué quiere decir esto? No, o sea, porque escuchamos esta cifra y tal vez nos alarmamos. Puede ser desde problemas para conciliar el sueño, puede ser desde problemas de ansiedad que no necesiten, digamos, un tratamiento propiamente dicho. Pero todas las personas vivimos situaciones de tres o malestar. Entonces, lo que se hace el 10 de octubre es como marcar una fecha, como para, no celebrar, pero para conmemorar el Día de la Salud Mental y se hacen acciones para poder prevenirle, para poder concientizar de que esto es totalmente normal, de que nos puede pasar a todos y justamente tener acciones que lleven a poder concientizar la importancia de la salud mental. Cuando uno habla de este tipo de cuestiones, decías, personas que tienen trastornos en el sueño y demás, no necesariamente está relacionado a cuestiones como depresiones profundas. Porque cuando uno habla de salud mental siempre se va a los temas referentes. Exacto. Y ese es el mayor problema, por lo cual muchas personas no consultan. Es como que uno termina diciendo, ¿para qué voy a ir a un profesional de la salud mental? Yo soy un psicólogo, un psiquiatra, si no me siento tan mal. No siento que estoy ahí en el límite. Exacto. Y en realidad no hay que llegar al límite, es lo que siempre decimos. Uno no tiene que llegar al límite para ir a consultar. Si uno ya está sintiendo que uno está disfrutando de la vida diaria, que esto pasa un montón, el hecho de decir, che, siento que no disfruto, que es algo que no disfruto, no me siento conectado, no tengo ganas de levantarme de la cama, no tengo ganas de ver a nadie, quiero quedarme encerrado. Son cuestiones que nos tienen que empezar a hacernos pensar, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? Que realmente estoy perdiendo toda capacidad de disfrute, toda capacidad de gozo, que no quiero hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo que me pasa? Que estas cuestiones que antes me producían algún tipo de placer o de satisfacción ya no lo están haciendo. ¿Qué es lo que puedo hacer para sentirme más conforme con mi vida? ¿Estoy siendo realmente feliz? Porque la gente es como que viene y ya está instaurado también este tipo, bueno, ¿qué es ser feliz? Uno no puede ser feliz todo el tiempo. Y este como, ¿quién dice que no? O sea, ¿qué es para vos la felicidad? Porque en realidad la felicidad entendida como tal es un estado subjetivo de bienestar. Por eso cada persona tiene una definición distinta de lo que es la felicidad en base a sus propias experiencias. Por eso hay gente que dice, che, para mí la felicidad es tirarme a tomar un mate en la playa. Para otra vez la felicidad es estar con mis animales. Entonces es un estado subjetivo y lo podemos lograr a través de diferentes acciones. El tema es que nos hemos acostumbrado a vivir tanto en el malestar, que es como, eso es lo normal, cuando yo le pregunto a los pacientes, pero vos como, no, bueno, pero yo ya estoy acostumbrado. Y bueno, pero a ver, es costumbres buenas y costumbres malas. No es necesario acostumbrarnos a vivir en el malestar, en el estrés, en esta cuestión del burro percibiendo la zanahoria todo el tiempo, para que lleguemos a un nivel de agotamiento tal que uno diga, che, necesito ayuda o necesito consultar porque ya siento que no hay para más. No es que ahí no podamos hacer nada, pero es mucho más complicado que tal vez agarrarlo a una etapa mucho más temprana, donde uno puede empezar a cuestionarse cosas y decir, bueno, ¿qué al respecto o qué hago por mí? Y en caso de, como hablamos siempre, que uno no pueda, no tenga los medios, porque la situación es difícil, no todos pueden acceder a profesionales de salud mental, por ahí los hospitales y demás están desbordados, hubo recortes en salud y demás. Siempre igual hay profesionales con vocación de servicio que van a estar dispuestos a ayudar a cobrar un poco menos y un montón de cuestiones, igual los profesionales también algo tenemos que cobrar porque la realidad es así, pero hay otras alternativas, puede ser hacer meditación, caminar, encontrar algo que nos guste. Bueno, eso te iba a preguntar, no solamente cuando hablamos de mejorar nuestra salud mental o de trabajar nuestra salud mental, es el profesional que lo puede hacer. ¿Nosotros también podemos ayudar? Sí, cualquier persona puede ayudar. En realidad tiene que haber una voluntad de cambio. A veces uno tiene que entender que obviamente solo no va a poder y está bueno recibir ayuda, está bueno pedir ayuda, sobre todo pedir ayuda a quien sea. Entender que no hay nada malo en nosotros por pedir ayuda, pero hay otras alternativas. Entonces, por ejemplo, se ha comprobado que abrazar por X cantidad de segundos a una persona libera serotonina, endorfina, hacer ejercicios. Entonces, podemos provocar todos estos químicos que también nos da la medicación o que pueden ayudarnos otro tipo de tratamientos a través de otras cuestiones un poco más naturales que van a demorar muchísimo tiempo más, pero que también son iguales de efectivos. Entonces, podemos buscar otros tratamientos alternativos si se quieren. Obviamente, si la situación la amerita, no. Sí o sí, a veces se necesita una ayuda profesional con urgencia, porque tampoco podemos nosotros dejar pasar por alto y sería irresponsable decir, si uno tiene una depresión crónica y profunda, bueno, anda a caminar, anda a abrazar un árbol y todo este tipo de cuestiones. Hay una realidad que no podemos pasar por alto y eso no debería hacerse. Pero hay otro tipo de alternativas, es decir, bueno, empiezo a reconectarme. Yo siempre, hay una técnica muy buena en la cognitiva conductual, que es el tipo de terapia que yo realizo, que se llama modelado. Entonces, yo trato de hacer algo que se llamó automodelado. Entonces, digo, bueno, trata de pensar en el momento en que fuiste más feliz en tu vida. No importa si eras adolescente, si eras niño, si fue hace un año, diez meses, no sé. Trata de pensar qué hacías en ese momento. O sea, cómo te vestías, cómo caminabas, cómo te cortabas el pelo, todo, todo. E imita igual, exacto, juntate con las mismas personas, hace exactamente lo mismo y trata de encontrarte o meterte en ese papel y es probable que uno empiece a sentir como las mismas sensaciones físicas y emocionales que uno tenía en ese momento. Es complicado también porque a veces me dicen eso, me dicen, no, era cuando estaba con mi novio que me dejó y está, bueno, bueno. Obviamente esa parte, pero todo lo otro también que hacías, ¿no? Y sirve, sirve mucho. O sea, que hay un montón de estrategias, hay que ingeniárselas y hay que encontrar profesionales también adecuados, hay que leer mucho y, bueno, sobre todo hay que echarle muchas ganas a la vida, que es importante. Gracias, Carla, como siempre, con temas cotidianos que, como digo, muchas veces pasamos por alto o los miramos de reojo y no les prestamos y no le damos la atención que necesitan. No, gracias a vos. Divina como siempre. Ay, sí, muchas gracias a las chicas de casa de Adobe como siempre que me visten y me dejan hermosa. Nos encontramos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Que es el Día del Psicólogo. Exacto. Así que espero, no sé, un regalito acá. Toda la semana. Una florcita. Hablamos de salud mental y de psicología.